Haciendo la referencia al dictamen 4, es un dictamen en que se propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León a efecto de que cubra a la brevedad el pago de la prestación constitucional de aguinaldo en favor de los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 50. La observación puntual es la siguiente. Primero, me parece que es correcto el punto de acuerdo. Segundo, no debe dirigirse exclusivamente al titular del Ejecutivo de Nuevo León. ¿Por qué razón? Porque como los presentes saben, la nómina de los maestros se paga a través del FONE y el FONE es una concurrencia de la Secretaría de Educación Pública Federal y de las entidades federativas. Entonces, concretamente, estando de acuerdo en el sentido del punto de acuerdo, lo que sugeriría yo es que se complementara agregando que el exhorto también es a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del Estado de Nuevo León para que cada uno, en el ámbito de su competencia y de los recursos que tiene asignados, proceda a cubrir la prestación. Porque no solo, vuelvo a repetir, es un tema que tiene que ver con el Estado de Nuevo León. Esa sería la argumentación puntual, estando de acuerdo con el sentido general del punto de acuerdo. Gracias.